Hola amigos, hoy quería hablarles de un tiburón que se llama Godzilla. Fue encontrado en Nuevo México y vivió hace 300 millones de años. En el año 2013 cuando lo descubrieron lo llamaron monstruoso porque tenía 2 metros de largo del hocico hasta el último extremo de una aleta muy poderosa, 12 hileras de dientes y agujas prominentes en la espalda. El tiburón Godzilla dominó los antiguos mares que se extendían al sur de Estados Unidos. Según los científicos que vieron sus restos, esta bestia prehistórica pudo haber sido uno de los depredadores más feroces del mar. Con sus 12 hileras de dientes cortos y afilados y dos espinas puntiagudas en la espalda, no es de sorprender que lo bautizaran como tiburón Godzilla. A 8 años de la investigación inicial, nuevas características del tiburón Godzilla han aflorado en los restos fósiles encontrados. A partir de estos, se logró generar representaciones en 3D de cómo pudo haber sido a nivel óseo y también un posible acercamiento a su apariencia física exterior. Oficialmente, esta especie marina lleva el nombre de Dracopristis Hoffmannorum. Esto se traduce del latín como tiburón dragón, sumado a un tributo que se hizo a la familia Hoffmann, quien originalmente encontró la pieza paleontológica. Según Spencer Lucas, curador de paleontología del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México, conseguir esta nueva pieza fue como ganar la lotería. Es el tiburón más grande que se ha encontrado en Nuevo México para este tiempo geológico y ciertamente el tiburón fósil más importante que se haya encontrado en Nuevo México. La primera pieza del fósil de tiburón dragón se encontró mientras un grupo de científicos estudiaban pedazos de piedra caliza en las formaciones rocosas de manzano en Nuevo México. De entrada, la magnitud del animal llamó la atención ya que pocas veces las piezas de esta zona son tan grandes. Al verlas en el laboratorio, los paleontólogos se dieron cuenta que la especie no era ni de por casualidad contemporánea. Las espinas prominentes en la espalda la delataron y después de años de investigarlas, finalmente se terminó encontrando un ejemplar casi completo que muestra una mandíbula con una docena de filas de dientes expuestos. Es común en el estudio paleontológico que las especies marinas tan antiguas se conozcan por restos de dientes y de la columna vertebral. Por esta razón, encontrar el esqueleto completo es un logro pocas veces alcanzado en la historia. Este es el caso del tiburón Godzilla, según un especialista en tiburones, John Paul Hotnet. Es muy raro encontrar materiales esqueléticos de tiburones antiguos y mucho menos un esqueleto completo que también conservaba el contorno del cuerpo y otras impresiones. de tejidos blandos. Esto, y es una nueva especie, también es asombroso y único. Esta especie fue catalogada como perteneciente al grupo de los Tenacantus que siguieron un camino evolutivo diferente al de los tiburones de hoy en día, hace aproximadamente 390 millones de años. La diferencia entre este tipo de tiburón y los que tenemos hoy en día está en las mandíbulas, que son mucho más grandes y menos flexibles. Según los resultados del estudio, este tiburón pudo haber vivido en las costas en aguas poco profundas. Por esta razón es posible que comiera cangrejos, peces y otros tiburones más pequeños. Los dientes cortos son ideales para agarrar a las presas y perforarlas de manera que no puedan escapar de la mordida. Sobre las agujas en la espalda, los expertos señalan que es alguna estrategia defensiva. Respecto al apodo de esta especie, Hotnet se limita a decir que cuando las características de este tiburón salieron a la luz, pensé que era el apodo perfecto. Y ya que estamos hablando de tiburones, quiero contarles que en un estudio de este año se comprobó que las crías de megalodón eran caníbales y que terminaban con la vida de sus hermanos y hermanas todavía estando en el vientre materno. Hace 15 millones de años, gigantes de 16 metros de longitud dominaban los mares. Poco se sabía de ellos hasta hace pocos años cuando se descubrieron restos fósiles que no estaban tan dañados sino que estaban muy bien preservados. Con dentaduras repletas de dientes de 17 centímetros, los megalodones atrajeron la atención de paleontólogos en todo el mundo por su tamaño que nunca antes había sido visto en ningún otro tiburón. Sin embargo, también llamó la atención de la comunidad científica en todo el mundo el hecho de que estos animales pudieran haber ingerido a sus hermanos antes de nacer, siguiendo un patrón caníbal. Una serie de estudios recientes sugiere una explicación para este comportamiento siniestro. Las crías de megalodón llegaban a medir dos metros al nacer. Un equipo de científicos estimó que eran capaces de alcanzar estas dimensiones porque comían los huevos todavía sin eclosionar mientras todavía se estaban gestando dentro de sus madres. Una paleontóloga de la Universidad de Chicago condujo un estudio sobre los restos orgánicos de un ejemplar hallado originariamente en 1860 y junto a colegas examinaron un fósil incrustado en una roca que tenía 15 millones de años, preservada en el Instituto Real Belga de Ciencias Naturales. El equipo se dio cuenta que las vértebras del tiburón les permitían estimar el tamaño del animal en diferentes etapas de su vida. Conocido como canibalismo intrauterino, este comportamiento se ha observado también en los tiburones contemporáneos. Obedece en general a una medida de supervivencia durante el periodo de gestación en el que las crías del tiburón comen huevos desde el interior de sus madres para poder vivir. La consecuencia es que solamente unos pocos sobrevivirán y se desarrollarán, pero cada uno de ellos puede crecer en tamaño corporal al nacer, lo que les da una ventaja como depredadores que ya son grandes. Al día de hoy se desconoce la cantidad exacta de embriones de megalodón que se pudieron haber producido por cada hembra. Sin embargo, hay evidencia de que las crías en proceso de gestación se comían los huevos sin fertilizar en el interior de sus madres como una fuente poderosa de proteínas. Durante por lo menos 70 millones de años, este mecanismo evolutivo ha sido utilizado por distintas especies de tiburones para poder sobrevivir. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta información que les traje sobre dos especies de tiburones, una que tenía todo tipo de armamento y dientes, la otra es el gran megalodón que ya era malo desde chiquitito y se comía a sus hermanos y otros huevos que estaban sin fertilizar. Les mando un abrazo muy grande y nos volvemos a encontrar muy pronto.